Las Jornadas por la Vida, la Diversidad y la Paz son un ejercicio académico, político y pedagógico que se ha trazado como nuevo rumbo esta administración en la Universidad Pedagógica Nacional con la finalidad de generar espacios de reflexión. Nuestro gobierno universitario abre el semestre académico con esta jornada para defender la vida, la paz, la diversidad, la esperanza, la dignidad humana. Trabajamos dos aspectos fundamentales y fue, uno, cuál era el papel en el marco de la defensa de nuestros líderes, lideresas y especialmente del sector educativo que están siendo amenazados y asesinados. Vamos a unir intereses, emociones y argumentos porque esa es la verdadera clave de la política y ahí estaremos las mujeres para decir, basta ya la muerte, queremos la vida. Se va generando una situación muy tensa para los liderazgos que en última lo que busca es generar ese miedo, generar una situación emocional en la que uno queda atrapado y va a decir, no hay quien pueda asumir la sucesión de liderazgos. Ese es el riesgo que se está planteando aquí. Con mucha preocupación, pero también con mucha esperanza de que podamos hacer realidad lo que acordamos en La Habana en función de garantizarle la vida a todos los líderes y egresas sociales. Allí en la implementación de los acuerdos están las bases, se sientan las bases para construir una Colombia reconciliada donde resolvamos las diferencias de todo tipo a través del diálogo y la palabra. Que las universidades, que las clases, que esas aulas, que día a día resisten, porque también los profesores han sido víctimas de esta guerra y de este exterminio, sea un lugar para la memoria, sea un lugar para la comprensión de lo que nos ha pasado. No para que nos ate al pasado y a la venganza, como lo quiere hacer este gobierno, sino para que nos permita, como dice Todorov, mirar al pasado para comprender el presente y el futuro. Lo segundo, logramos ir generando un gran compromiso en el marco de la defensa de la educación pública estatal. Este es un gran pacto que iniciamos hoy con la primera firma de nuestra mujer y representante y gran diera, María María López. Muy feliz de estar de nuevo aquí. Vine muchas veces a eventos con jóvenes, con los jóvenes de la FEU, con los jóvenes de Juventud Rebelde, con los jóvenes de la MANE en su momento. Porque hay un fundamento de la democracia, que es fortalecer lo público. Y hay un fundamento en fortalecer lo público, que es fortalecer la educación. Y fortalecer la educación en el ámbito de lo público. Nosotros creemos que el derecho a la educación es el primero para lograr que haya democracia. Y la democracia significa relaciones de colaboración y solidaridad, relaciones de amor con la naturaleza, relaciones de equidad entre mujeres y hombres, entre los distintos pueblos y comunidades que conforman nuestra sociedad. La paz no es una quimera, es una posibilidad real que se encuentra en nuestras manos. La educación es el elemento fundamental para construir paz, y paz de verdad. Estamos en una sociedad que la han polarizado a partir de la mentira, a partir de la desinformación. De ahí la importancia de la función de la pedagogía, lo que hemos llamado la pedagogía de la paz. Y en eso la universidad pública tiene que jugar un papel determinante. Y eso solamente se logra si la educación tiene los recursos humanos y financieros para que pueda convertirse en ese ideal de espacio de formación integral de los seres humanos. Hemos dado inicio a un semestre académico de una manera no convencional. Abrir actividades académicas con un evento de esta naturaleza no forma parte de nuestra tradición, por lo tanto hemos dado nuevos pasos de discusión. La Universidad Pedagógica Nacional cree en la vida, cree en la diversidad y cree en la paz como un escenario posible para la transformación de este país. Y ese va a ser nuestro propósito central como universidad, como observatorio de derechos humanos, como eje de paz con justicia y democracia, porque abrimos la universidad como un aula para discutir los asuntos del país. Tuvimos una diversidad de aspectos que hoy se constituyen el punto de partida de esta gran apuesta formativa en educación y política que quisimos inaugurar el día de hoy. Ser maestro significa precisamente eso, aprender en las aulas vivas, aprender en la ciudad, aprender en el país. Y es con los actores vivos de este país que podemos caminar y marchar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!